PULPERÍA O INSTITUTO Instituto de Previsión del Magisterio Imprema. Según dirigentes magisteriales, 600 millones de lempiras de deuda histórica que debe el gobierno y que aún se desconoce su destino. Por ahí suenan supuestos. Gobiernos de turno que sacaban billete para campañas políticas. Proyectos de alto riesgo gubernamental. Retraso de los pagos mensuales que le deducían al docente de su salario para ganar intereses en alguna institución bancaria. Todos lodos de otros charcos. Verdadera pena de maestros que se fajaron por décadas en las aulas. Trabajaron durante años con derecho a incrementos vegetativos y que nunca se les honró su dinero. Muchos murieron y sus gestiones nunca fructificaron. Para frenar las deducciones ilegales que violan los derechos de los maestros en Honduras, mediante gestión legislativa se logró importantes reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Imprema. Como maestro en el país, ¿conoce usted cuáles son las reformas importantes realizadas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio? Básicamente, no deducciones del 8% a la guinaldo y décimo cuarto mes de salario. Aumento del 8.0 al 9.5% de cotizaciones mensuales. A esta dos reformas se une el Programa Consolidación de Crédito, denominado CONCRETO. Las reformas inician a partir de enero de 2020 y terminan el mismo mes del 2022. Antes, al maestro le realizaban las deducciones al décimo tercero y décimo cuarto mes de salarios, con la finalidad de que los docentes pudieran hacer uso de pago de esos beneficios ahorrados, una vez cuando les toque el turno de pensionarse. El Estado aumentará sus aportaciones de 15% a 17%, siempre a razón de 0.5 mensuales adicional cada año, hasta llegar a la cifra aprobada de 17% en dos años. Para salvar el imprema, la justificación del Estado fue que incrementaba las cotizaciones para recuperar el equilibrio actuarial del Instituto, tanto en las cotizaciones individuales como en las aportaciones patronales. La deducción del 8% significa para cada maestro unos 1.350 lempiras en promedio. Ya no se efectuará la deducción a los aguinaldos de 60.000 maestros. Pero, ¿qué culpa tiene el Magisterio de las metidas de extremidades en algunas decisiones financieras de gobiernos en turno y de directivos acomodados que utilizaron la institución como si fuese su propia pulpería? Miles de casos de maestros que por préstamos realizados solo les harían cheques de salario por 200, 100 lempiras o hasta 50. El Instituto de Provisión del Magisterio Imprema destinó este año 1.600 millones de lempiras para consolidar la deuda de los docentes. Esta acción se realiza a través de la iniciativa denominada Consolidación de Crédito Total Concreto y se dio prioridad a los docentes que tienen más comprometido el sueldo, ya que ni en las pulperías les fían. La tasa de interés que se les está otorgando para consolidar sus deudas es de un 14% a 10 años de plazo y se comenzó con quienes reciben menos de 2.000 lempiras. Dentro de ese grupo hay unos 3.900 docentes. Antes de ese proyecto, el imprema prestaba a sus afiliados con una tasa de interés de 16.80% a 7 años plazo. La consolidación consiste en unificar todas las deudas a una tasa de intereses más bajas, ya más largo plazo, para que cada mes que cobren su salario les quede más dinero disponible a los docentes. Posteriormente, se sigue con aquellos docentes que ganan entre 2.000 lempiras a 5.000 lempiras, que son alrededor de 13.000 docentes, y los atenderán semestralmente. El próximo año se abrirá la consolidación de deudas para todos los docentes. Para salvar de la quiebra al imprema, el Magisterio debe defender sus aportaciones y que se deje de utilizar su pisto para millonarias campañas políticas o inversiones de alto riesgo en proyectos de gobiernos rojos o azules. Jorge Bonilla, Noticieros HCH. Noticieros HCH.